Hoy se hizo la entrega y la adjudicación de las becas a estudiantes de nivel terciario y universitario, alumnos que estudian en Belville, en Villa María, Rosario y Córdoba. Este año hubo 18 alumnos que se inscribieron, en realidad que cumplimentaron la documentación que se solicitaba desde la Dirección de Acción Social. Así que se hizo una reformulación porque sobraban tres vacantes para Villa María y teníamos nueve alumnos inscriptos en Belville. Así que pudimos ordenar para que todos los alumnos inscriptos reciban una beca de ayuda económica. Más allá de las carreras que se pueden ver año tras año, que son de las tradicionales, hemos podido charlar incluso con estudiantes y papás de estudiantes que eligen carreras un poco menos tradicionales. Sí, sí, pero este año también se han dado muchos alumnos que estudian los profesorados de esta ciudad. Así que eso es muy importante para el desarrollo de la comunidad. Aparte, bueno, hay que tener en cuenta que no es fácil que una familia mantenga un hijo en la ciudad de Córdoba o Villa María, porque los costos prácticamente son iguales. Entonces, de todas formas, bueno, este año a partir de que se implementó el boleto educativo, eso se reduce en la economía del hogar. No obstante, es importante el esfuerzo que la municipalidad hace mes tras mes. Además, hay becas que se vienen pagando ya desde hace muchos años. El acumulado de todo esto es un monto importante, ¿no? Sí, hemos hecho una suma que la municipalidad está pagando a 64 alumnos. Eso hace un importe anual de 60.000 pesos aproximadamente. Luego de la adjudicación de las becas, obtuvimos los testimonios de Cristian Urchía, alumnos de cocina y María Alejandra Gómez, cuyo hijo estudia música. Estoy estudiando de chef en la Escuela Capacitaria de Villa María, que, bueno, he logrado empezar este año, un poco complicado, pero bueno, se está podiendo. Cocinero profesional, que no es una profesión o un estudio de los denominados tradicionales, ¿no? No, pero bueno, es lo que a mí me gusta y lo que yo elegí. ¿Por qué te gusta? No sé, me gusta cocinar, simplemente. María Alejandra Gómez, soy mamá de un chico que está estudiando en Córdoba, Leonardo Guevara. Él está estudiando... Percusión, música, percusión, música. ¿Allí en la Colmena? En la Colmena, sí, en la Escuela de la Colmena, sí. Y bueno, agradecida a todos y que hagan hincapié para que los chicos, con una ayuda así, puedan seguir los chicos que están interesados en estudiar y que muchas veces, por razones económicas, los padres muchas veces ven, pero esto los incentiva a que puedan y tengan ganas de estudiar. ¿Y por qué eligió la música? ¿Por qué la percusión? Porque le gusta mucho, le gusta mucho la música. Gracias. Gracias. Gracias.